Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, el niño autista que presuntamente es abusado física y sexualmente por un familiar, es buscado con urgencia por el visitado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guaymas. Héctor Hernández García dijo que acudió a la colonia Golondrinas donde vive el menor pero no lo encontró, dijo que la urgencia de saber dónde está, es para que intervenga de manera directa el organismo defensor de derechos humanos, mediante un documento con el cual se buscará una pronta ayuda para el menor. Se está preparando un documento que se remitirá a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que éstos tengan la intervención y busquemos en ese nivel una ayuda adecuada a este menor. Precisamente por atentar contra su vida, el día a día que vive este muchacho, este niño es ilógico y está por demás el análisis de la forma en que vulnerablemente vive, señaló. El visitador regional de la Comisión de los Estatal de Derechos Humanos, Héctor Hernández aseguró que los vecinos del menor adolecen la falta de apoyo y le confirmaron que el niño sigue en la colonia y que algunas vecinas actualmente le brindan alimento y vestido. XPMFRUABR 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta